Saludos, 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 eso es, eso es, les recordemos que los videos van, ahí va para ir a la cámara también, los videos van directos al Face del sonido, un saludo, eso es, cuando la raza que tiene Face, un saludo, y vamos con mi hermano, ahí, 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 desde la colonia Migador, ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí Saludos para la gente desde Monterrey, Nuevo León y nos acompañan esta noche. Saludos para la gente desde Monterrey. Saludos para la gente desde Monterrey.